Camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor, un buen menú? Solo millo asado, con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chatobian. Solo millo asado, con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chatobian. Sopa de albombiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratel. Sopa de albombiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratel. Polla asado, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pollas, asado, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Y frescos calabar, el soño, pescadilla frita, salmonetes barcos, bacalao, a la vitaina, tumbe, sugo, almejas, ducha, sábalo, langosta, al americano. Y faizan relleno, pavo asado, pavo asado, 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 pavo asado, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pavo asado, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortillas al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortillas al ron.